pues nos ha acabado de llegar esta nueva mochila de la empresa kf concert la verdad que es una empresa que está haciendo las cosas muy 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 bien y tiene unos productos relación calidad precio pero que muy bueno muy bueno ya aquí pues hemos probado lo que es un trípode que por aquí os puedo dejar el vídeo de un trípode pues que nos envió también esta empresa kf concert un trípode de carbono y como digo aquí os dejo el vídeo y recomiendo que le echéis un vistazo bueno probamos este trípode haciendo fotografías de naturaleza fotografías macro en fin y también pues bueno también probamos lo que es unos filtros unos filtros con una calidad estupenda un portafiltro y con su filtro de densidad neutra en fin no que también os dejo por aquí el vídeo y hoy vamos a ver lo que es esta mochila que como he dicho antes no acaba de llegar ya la ha sacado de la caja y de la bolsa una mochila pues que la verdad que tiene muy muy buena pinta con un diseño la verdad que es muy bonito la mochila como diría yo un diseño muy muy urbano no muy actual la calidad de los materiales no parece digamos una típica mochila de para fotógrafos no y la verdad que así pues bueno no es que vayamos a pasar desapercibido no pues en fin no llevamos una cosa a la espada pero bueno si es verdad que como digo no parece una mochila para 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 fotógrafos la típica mochila no y ya digo tiene un diseño muy muy bonito no muy muy urbano muy actual la calidad de los materiales pues se ven que que bueno la calidad tiene un tacto muy muy agradable las costuras de vamos todas las costuras las cremalleras se ven que son cremalleras pues bueno que que nos van a aguantar bastante bastante y bueno el material del repelente al agua por supuesto no y pues bueno vemos el acolchado de de la espalda y el acolchado para bueno para colgarnos la mochila tiene un buen acolchado y vamos por supuesto ir cómodos no con con esta mochila a la espalda una cosa que estoy viendo que me gusta pues esta tira que nos sirve para meterla en la maleta en el trolley no y así también pues la podemos la podemos llevar no vamos vamos a verla por dentro no la abrimos por aquí y aquí pues tenemos este compartimento superior que lo abrimos y vemos que aquí pues bueno pues podemos meter pues por supuesto equipo fotográfico o también podemos meter como he dicho antes los filtros que probamos pues vemos que aquí lo podemos llevar perfectamente y aquí lo podemos meter así incluso pues bueno si queremos pues comida o ropa o en fin no cualquier otra cosa que pues que nos haga falta en nuestra en nuestra salida al campo o a la ciudad no aquí también pues tenemos esto que es para bueno siempre viene bien para el tema de de las llaves no y dos bolsillos aquí dos bolsillos para en fin no también meter cualquier cualquier cosilla tarjeta en fin no documentos bien eso por ahí aquí adelante tenemos otra cremallera también y otro otro bolsillo para igualmente pues meter pues no sé cualquier cualquier papel cualquier en fin no gamuzas para limpieza lo que se lo que se nos ocurra o lo que normalmente llevamos cada uno en la mochila el acceso a la mochila pues viene el acceso en la espalda y esto está muy bien no ya la vamos a abrir y vemos el acceso el acceso de la mochila es la tenemos aquí en la espalda así pues bueno a la hora de llevarla vamos a tener la seguridad que no nos la van a abrir por detrás y no nos van a quitar equipo esto es una cosa de lo que me gusta de las mochilas no y vemos que aquí tiene para llevar un portátil de 15 pulgadas no tenemos nuestro portátil o nuestra tabla no la podemos meter aquí igualmente y la llevamos ahí y luego pues bueno ya el interior yo mamá ya lo he configurado no viene con sus separadoras no y la verdad que de un material y el acolchado en fin no aquí la verdad que el equipo va ahí bien protegido no nos trae la funda la funda para envolverla y protegerla tejerla del agua una cosa también importante y que más que más que más puedo decir bueno por supuesto la mochila aparte de tener el acceso al equipo por la espalda tiene un bolsillo lateral no para cuando la llevamos colgada pues podemos hacer así y podemos aquí acceder rápidamente para coger nuestra cámara esto pues la verdad que está muy bien hay mucha mochila que lo traen pero en fin no son cosas que hay que valorar no aquí tenemos bolsillos para compartimentos para las tarjetas la verdad la verdad que está muy bien hay huecos y compartimentos de todo tipo no y este acceso pues rápido este acceso lateral para coger nuestro equipo por supuesto el típico en el otro en el otro en el otro lateral el típico bolsillo lateral para pues bueno en este caso es meter nuestro termo de de cafelito ¿no? al que le guste el café ¿no? al que no pues el agua ¿no? aquí pues nuestra botellita de agua o si no o lo que no venga bien por aquí la parte está delante aquí vemos la señal del trípode y pues aquí tenemos unas correas para llevar nuestro trípode aquí también una cosa que muchas veces pues llevamos la mochila y llevamos el trípode y no sabemos donde lo vamos a poner o donde lo vamos a llevar ¿no? y bueno pues si tenemos nuestro trípode pues lo podemos poner aquí perfectamente y es otra cosa otra cosa a valorar la capacidad de la mochila pues son 20 litros y pues perfectamente vamos a abrirla por aquí perfectamente pues aquí nos cabe nuestro un cuerpo de cámara con un cuerpo de cámara con teleobjetivo medio o nuestro objetivo ¿no? montado y cuatro objetivos ¿no? o tres objetivos, flasher ¿no? como he dicho antes en el compartimento este nuestro portátil ¿no? aquí tenemos aquí arriba también más bolsillitos ¿no? más bolsillitos ¿no? para meter objetos ¿no? el el acceso lateral que hemos visto antes el acceso por aquí lateral sin tener que abrir tenemos nuestros bolsillos de para meter tarjetas y luego el compartimiento este superior que bueno para meter como hemos visto antes también pues cualquier objeto personal ¿no? la verdad la verdad que es una mochila que está pero que muy 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 bien una mochila que pues bueno pues que desde aquí recomiendo que si estáis buscando mochila una mochila calidad precio calidad precio pues excepcional aparte pues si os gusta y queréis comprarla por aquí abajo os dejo un código con un pequeño descuento y podéis beneficiaros pues de ese descuento para adquirir esta mochila de KF CONCEPT que como he dicho antes pues que la verdad que está muy 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 bien cualquier cosa cualquier duda pues me lo dejáis por aquí por los comentarios y bueno pues como siempre digo gracias por ver un saludo a todos y bueno aunque hoy no estamos haciendo fotos estamos viendo bloquear la mochila pero nos veremos en futuros vídeos haciendo fotos venga gracias y nos vemos